Hola, muy buenas tardes mi gente. Yo soy Jessy Navarro y estoy feliz de estar de vuelta con ustedes por acá. Gracias Georgie por el pase. Y señores, estamos en abril, así que bienvenido el mes de abril. Y acá en la ciudad de Nueva York el clima está cada vez más delicioso. Ahora sí, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablarles de las noticias. Ustedes se recuerdan que la semana pasada yo les hablé muchísimo de boda. Les hablamos de Laura Pausini, Lele Pon y a que también reveló a través de sus redes sociales que se casa. Así que este tema está en todos lados. Las bodas son así de mágicas. Y yo te voy a decir algo, vamos a analizar entre tú y yo cuando vas a una boda como invitado. Disfrutas de toda la fiesta. Te pones hermoso o hermosa para lucirle a tus amigos y familiares. Se reúnen amigos que tal vez no has visto en muchísimo tiempo. Haces relaciones con gente nueva. Comes toda la noche sabroso. Tomas, si tomas. Bailas, si bailas. Te diviertes. Y lo más bonito de todo esto es que todos los invitados están allí con un solo objetivo. Hacer feliz a los novios. Así que a mí me parece que la boda es el mejor momento. Son los mejores momentos para drenar, para pasarla rico, para disfrutar, para las fotos, para la pachanga, para la cosa. Y quien quita, si tienes novio, tal vez ese sea el momento perfecto para que te propongan. Y si no tienes, también puede que sea el momento perfecto para que consigas a alguien. Así que me parece delicioso. Por eso es un tema que siempre quiero resaltar. Ahora bien, como ya les he hablado mucho de boda, yo quiero que entre ustedes y yo, esto se va a quedar entre nosotros. Si tú quisieras hacer la boda de tus sueños, ¿cuánto crees tú que gastarías? Vamos a ponerle un monto. Tú le vas a poner el monto que tú desees. Ya yo tengo el monto en mi cabeza de mi boda. Imagínate si quieres hacer una boda destino, si quieres hacer una boda en tu casa, si quieres hacer una boda pequeña, íntima, en la playa. ¿Cuánto destinarías para tu boda? Yo te voy a dar cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Déjalo en tu mente. Yo te voy a revelar el día de hoy cuánto gastó Lele Pond y Guayana en su boda. ¿Estás preparado para escuchar este monto? ¿Están preparados en casa? Nada más y nada menos que 700 mil dólares. 700 mil dólares. Así como lo acaban de escuchar, señores. Es una cosa increíble. Y es que esta pareja botó la casa por la ventana el pasado 4 de marzo en Miami. Por supuesto, a su boda existieron personas de alto calibre como Becky G, Paris Hilton, Sebastián Yatra y un sinfín más de artistas de alto calibre. Así que esta boda no pudo haber estado mejor y necesitaba todo ese dinero que le invirtieron. Puede haber sido muchísimo más lo que sacaran de su bolsillo, pero que gracias a sus patrocinadores solo tuvieron que cubrir una parte que fueron 400 mil dólares. O sea, solo una parte. ¿Tú te imaginas qué puedes hacer con 700 mil dólares? Si vives acá en los Estados Unidos y cada año haces un promedio de 75 mil dólares al año, que es un promedio regular, puedes vivir durante los últimos 8 años de tu vida. O puedes simplemente viajar por el mundo o puedes comprar una casa y no tener ningún tipo de deudas. Pero esta pareja decidió invertir en su boda 400 mil dólares, nada más y nada menos. Allí te lo dejo. Por si quieres hacer una boda parecida a la de Lele Pond y Guayana, vas a tener que invertir aproximadamente unos 400 mil dólares para llevarla a cabo. Y de boda pasamos a Bad Bunny, que recibe de la mano de Ricky Marty el premio Vanguardia en el CLAA Media Award. Y para los que no saben, los premios CLAA sirven para reconocer y homenajear a los medios de comunicación por sus representaciones justas, equitativas, exactas e inclusivas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero y los temas que afectan a nuestras vidas. Bad Bunny usa su oficio para hablar poderosamente como un aliado de las personas transgéneros y promover la igualdad por la comunidad LGBTQ, llevando su propia voz para ayudar a otros a verse a sí mismos en el mundo entero. Y como pueden ver en su camisa donde rindió homenaje a Alexa Negrón Luciano, una mujer trans asesinada, dice, mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Estoy segura que la comunidad está agradecida completamente con Bad Bunny y toda la ayuda que les da. Él es una voz hablando por miles que no pueden hablar, que están en silencio, que quieren, que gritan ser aceptados, respetados, sin distinción de géneros. Así que enhorabuena por Bad Bunny que está ayudando a la comunidad LGTBQ a seguir adelante en este mundo que a veces puede ser un poco difícil para que sean aceptados y respetados sobre todas las cosas. Y ahora nos vamos con Karol G, que en su último concierto, la bichota mostró el gran dedo. Y toda la gente en internet y su fanaticada está comentando, ¿será esto una indirecta para Yailin la Más Viral? Ustedes se recuerdan que en el 2021, la bichota y Anuel rompieron relaciones y este por estar engañándola con Yailin la Más Viral. Todavía quedaron como esas secuelitas allí y al parecer en el último concierto ellas salen mostrando el dedo y toda la gente está como que, ajá, ¿y esta indirecta es para esta persona o no? Todos estamos esperando para ver si salen por las redes sociales Yailin la Más Viral o Anuel o la bichota con otro tema directamente para ella. Y esto sigue Candela. Y bueno, señores, hemos llegado al final de esta semana con estas noticias calientes. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Váyanse con ese ejercicio de cuánto quieren gastar para su boda. No se pongan muy creativos porque se les puede ir el presupuesto. Nos vemos la semana que viene para traerles muchísimos más chismecitos, candelas y divertidos y entretenidos por acá, por Magasin TV Internacional. Un beso.